Por el delito de Defendicidio, violencia psicológica y otros vejámenes que se dieron, intento incluso, en algún momento pensé que iba a perder hasta la vida en ese momento. Sin corrupción, sin corrupción, sin corrupción, con honestidad. Caminemos juntos, fuerzas vivas de todos los sectores y de cualquier parte del país. Caminemos juntos. Caminemos juntos. ¿Cuántos idiomas se habla aquí en este país? ¿Lenguas? Eso no es lengua, es idioma. Eduquese un poquito. ¿Cuántos idiomas se habla aquí? 22. Ya no se hagan más daños. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Yo no sé. No sé. ¡Suscríbete!